Preparando una rica tomatada con cebollita, chilechilaca y mucho orégano. Pero este orégano es orégano fresco porque el orégano tiene el poder de desinflamación de órganos. Si se te ha inflamado la jantina o el estómago y esto te va a ayudar a darle más sabor a unos huevos estrellados. Le pones a hacer los huevos estrelladitos y encima le pones esta salsita o esta tomatadita con chile, cebollita, orégano y mucho tomatito. El tomate está bajo, lo deshice, por eso es que no se bebe mucho el tomate, todo lo que le puse encima. Un poquito de sal y un poquito de chile, pimientita y listo para darle sazón a tu huevo para un buen desayuno. Espero que te guste, a mí me encanta.